Gran cierre de campaña de arena en San Marcos. Julio Paul, futuro alcalde 2012-2015 por San Marcos, te invita a la gran fiesta nacionalista. Un evento para toda la familia, donde tendremos quiebra de piñatas, payasos, personajes de Disney y más. En la parte musical, Alfredo José y la colección. Dime que me quieres, dime que me amas. Rafa García de Red. Decirte que te extraño por hablar después del teléfono. Freeway. La sonora dinamita. Y del programa Tal Para Cual, el show de la Tenchis y la animación de Elena Villatoro. Ven y disfruta con toda tu familia. Sábado 3 de marzo, a partir de las 2 de la tarde. Carretera Antigua, Zacatecoluca, kilómetro 4 y medio. Una cuadra arriba de semáforo de la Man. Entrada gratis. Julio Paul, alcalde de San Marcos, 2012-2015.